Permaneció hasta que ni yo salí y nos acostamos todos temprano y todo en tonalazos se duermen. Y empezaron los relámpagos y la lluvia y unas luces que empezaban a pegarse una ventana, así reflejaba. Y le digo, ay, se está electrocutando la casa porque azotaba el norte. Dijo yo, se pegaron los alambres, para mí que eran los alambres. Entonces corrí por mi hija, la mayor, que estaba en el otro cuarto. Y le dije, ponte tus sandalias, hija, le voy a bajarle la palanca. Porque en esa ventana tocó un cuadro grande de colores y se pegó la ventana y me cubrí la cara. Yo nada más dije, yo, ay, ya me marea purísima y bajé la palanca. Pero siguió y la luz se veía como si estuviera de día adentro de la casa y todo lo demás estaba oscuro. Y me llevé a mi niña de 31 años al cuarto donde estaba yo con la más chiquita, que tiene 16, y nos acostamos. Y no tenía cortinas en esa ventana, pero se seguían viendo las luces adentro de colores. Y como reflectores adentro, se veía clarito, como si viera una lámpara blanca. Y de repente me decía, mija, mami, hay alguien parado. Si se movía toda la casa, los trastos, la mesa, todo lo que había en la parita de las mesas de un esquineros, las mesas de centro. Le digo, ay, Dios mío, que será en el nombre de Dios y me puse a orar. Y mi hija me decía, mami, que se mueve esto, que se mueve, mamita, cállate, déjame orar. Vibraba. Sí, vibraba la casa. Entonces me salía, me levanté y dice, mija, mire, ¿ya viste quién está en el patio? Adentro de la puerta de la entrada. Le digo, ¿quién es? Porque me tapaba el closet. Dice, es un hombre parado y tiene así las manos largas, los dedos. Entonces me asomé y sí se veía, y se veía el color de su piel. ¿Cómo era? Era verde oscuro, como verde oliva. Sus ojos grandes y su boca normal, normal. Y sin ropa. Largo, largo, largo. Era el tamaño de la puerta. Como de 1,55 de la puerta de la casa. Está alta. ¿Delgado? Delgado, muy delgadito. Y se escuchaba murmullo, como que había, no nada más uno, varios. Pero usted solo vio uno. Nosotros vimos uno, pero sí se escuchaban los comentarios adentro. Que habían otros. Que habían otros y se veía ruido, como que levantaban algo, las tapas, todo eso. Y le digo, ay, ya déjeme, mamacita, déjeme que estoy terminando mis oraciones. Veinte minutos fue porque a la salida de mi cuarto está el reloj grande. Y le digo a mi hija, ya, se acabó todo. Todo quedó oscuro. Y el norte seguía. Entonces nos asomamos en las ventanas y ya no había nada. A ver quién me vio, nadie. Ni en las calles no había nadie, ni los carros, ni nada. Porque todo estaba, había norte y frío. ¿Cómo estaba en su casa? Sí, todo en su casa. Porque ya eran como de once y media a doce. Fueron exactamente veinte minutos. Lo que nos sucedió esas cosas. Y se alejaron dos platillos voladores hacia el volto hasta que la cama de mi hija quedara pegada. Dicen, mira, mami, ya se fueron dos. Se alejaron. Y sí, pero eran de colores. Todo adentro eran de colores. Las paredes, como las paredes están pintadas de blanco, las que quedan al frente de la ventana, se veían los colores. ¿Y a raíz de eso, qué han notado ustedes? Nada. Nada. Al día siguiente me levanté temprano y le pregunté al vecino. Pero así, se soltaron los cables, ¿no? Y entonces se registró, no faltaba nada, no había huevos, no había nada. Todo normal hasta la fecha, gracias a Dios. ¿Eso dónde fue? En Tonalá. En Tonalá, verás. ¿Cuál es su nombre? Elena Alejandro Vázquez. Yo trabajo en el ayuntamiento. Soy empleada municipal y prestada aquí. Gracias. Gracias.